Un hombre muy contemplativo, un hombre que pasa largos periodos, dos, tres horas delante del Santísimo Sacramento. Un hombre que a los 15 años de edad pasó a rezar rosario todos los días, a comulgar todos los días. Un hombre que en su infancia quisieron quemarlo, quisieron meterlo en el agua fría. Un hombre que ha sufrido mucho en su vida, pero que ha perseverado en su fidelidad a Dios, a la Santa Iglesia Católica, a la Virgen María. ¿Quién es este hombre? Conozca la vida de nuestro fundador en este podcast que le invitamos a que nos acompañe. Les dejo el link en la descripción.